Y además, asesinaron a 150 millones de seres humanos. Por eso, antes que criticaran el liberalismo, ¡pónganse de pie, ratas! Porque en el liberalismo solamente es posible progresar sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Que aquel que gana dinero en el liberalismo es un benefactor social porque produce bienes de mejor calidad y porque produce laburo y porque genera bienestar. Por lo menos, si quieren criticar a este sistema que cuando se empezó a aplicar en el mundo vivían menos de mil millones de seres humanos. ¡Gracias!